¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Qué barbaridad! Ya está despegando Las hojas ya están despegando ¡Qué barbaridad! ¿Ahora qué hago? Tendría que comprar pegamento para pegarlo Ya son las 5 de la mañana Tengo que ir a bañarme Para ir al colegio temprano Ya son las 5 de la mañana Tengo que ir al colegio No tengo ganas de ir Le voy a decir a la maestra que me dormí Y que tenía dolor del brazo Vengo preparada para este examen Sacaré un 100 Voy a sacar un 0 en este examen Por no estudiar Por estar viendo Netflix todo el día Tengo tareas de matemáticas Tareas de naturales Tareas de español Voy a hacerlas hoy Para no dejar para mañana Lo que después de hacer hoy Tengo tareas de español Naturales Y matemáticas Las voy a hacer otro día Voy a jugar play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!